Hola, ¿cómo estamos? Pues bienvenidos a este canal en el que los sábados estamos procurando pues recomendarles las novelas que han sido famosas a través de la historia de México. Y vamos a ver Corazón Salvaje. Corazón Salvaje es una novela que se pasó por la televisión, pero que también fue llevada al cine y principalmente a los libros. En los libros vamos a ir viendo cómo se va a ir plasmando toda esta historia, ¿sí? Escrita por Caridad Bravo Adams, en la que la escritora va a comentar la historia que pasa en una hacienda, ¿sí? Y que de ahí van a salir pues toda esta trama, toda esta problemática que está, pero también hay versiones más antiguas. La versión de Julio Alemán y de Angélica María. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo Juan del Diablo se va a ir interpretando pues por diversas actrices. En este caso fue Julio Alemán, Angélica María y Tere Velázquez. Todas estas versiones que se han hecho al respecto pues es el que va a ir marcando todo el referente a estas novelas. Novelas que si a ustedes no tuvieron oportunidad de ver, ahora es el momento de que podamos ir revisando todo este material y pasemos un rato de esparcimiento. Corazón Salvaje, que se llevó a la novela, va a ser hecha en 1993. Es una novela mexicana producida por José Redón para Televisa y fue transmitida en horario estelar en el Canal de las Estrellas desde el 5 de julio de 1993 hasta el 18 de febrero de 1994. Ya les dije, creadora de Caridad Bravo Adams y el guión de María Zaratini y Adaptación Libre. Fue dirigida por José Redondo en el foro y Alberto Cortés en las locaciones. Y los protagonistas van a ser Edi González, Eduardo Palomo, Enrique Lizarde, Ana Cochero, Claudia Islas, Ariel López Padilla, Luz María Aguilar, César Ébola. Y el tema principal de esto, de Corazón Salvaje, interpretado por Manuel Mijares, que es la canción que se va a manejar alrededor de la novela. El tema de Corazón Salvaje fue compuesto por Jorge Avendaño. Jorge Avendaño, ambientada en los años de 1885 a principios del siglo de 1900 y pues los paisajes es México. Hay 160 a 80 versiones internacionales que se ha hecho. Y pues el lugar donde se va a producir es en Puerto Vallarta y en Cuernavaca, México. Todo esta situación que se va a ir dando aquí, la historia se va a desarrollar en los albores del siglo XX en San Pedro, Veracruz, el cual sería testigo del nacimiento de una pasión sublime, profunda y mágica, protagonizada por dos hombres jóvenes que pueden parecer muy distintos, pero que están atados por los lazos de sangre. Es la tercera adaptación para televisión hecha por María Saratini del clásico de Caridad Bravoans, acerca de este legendario trángulo amoroso entre dos jóvenes condesas que es Mónica y Aimee, con el hijo ilegítimo de un rico terrateniente, Juan del Diablo, que la tuvo con la mujer de un pescador. Fue protagonizada por Edi González y Eduardo Palomo y con las actuaciones antagónicas de Anna Cochero, Ariel López Padilla, Arsenio Campos, Yolanda Ventura y la primera actriz Claudia Isda. Contó con las actuaciones estelares de César Ébola y Saura Espinosa, Verónica Menchad, la primera actriz María Luz María Aguilar, Queta Labat, Queta Carrasco y los primeros actores como Julio Monterde y Enrique Lizarde. Todo este argumento que se va a ir comentando aquí Juan del Diablo y Andrés Alcazar Iballe son los hijos del mismo padre, don Francisco Alcazar Iballe, un rico caballero dueño de esta hacienda de Camporreal, productora de caña de azúcar. Pero el primero es bastardo, fruto de esa relación extramarital con una mujer de un pobre pescador. Mientras que el segundo es su hijo legítimo, concebido con su esposa Sofía Molina, dama de alta sociedad, sofisticada, pero malvada y mentirosa. Juan, apodado el diablo por su personalidad salvaje y conflictiva, fue criado en una forma abusiva por los pescadores después de la muerte de su mujer, quien le ha tomado un odio terrible a él y a su padre. Francisco se va a enterar de la existencia de Juan y manifiesta en una carta sus deseos de reconocerlo como hijo y darle un hogar digno al muchacho. Pero Sofía se va a oponer definitivamente y determinante y lo desprecia. Francisco por parte, parte para entregarle la carta a Noé Mancera, su abogado, y le al amigo, pero en el camino va a sufrir un accidente con su caballo. Mientras organiza, se hace prometer a su hijo Andrés que querrá y aceptará a Juan del diablo como que fuera su hermano, porque lo es, Francisco va a morir y Sofía va a esconder bajo siete llaves y luego va a repudiar y expulsar a Juan de la Hacienda. Quince años van a pasar después de todo esto, donde Doña Cantalina Montero, condesa viuda de Altamira, y sus dos hijas, la condesa Mónica y Amné, van a regresar a Veracruz para cumplir esa promesa que ella y su prima Doña Sofía se hicieron años atrás, el matrimonio concentrado entre Mónica y su primo Andrés. Pues, ¿qué les parece todo esto? En esto que nosotros platicamos, pues realmente se trata de que no contemos todo, porque a empezar, pues no hay ni tiempo, pero pues más o menos, para que tengan ustedes un referente, y pues los atrape, les interese. Fíjense que aquí, pues hay ciertas cosas que han estado pasando, porque pues allá se han muerto varios de los elementos que estuvieron en esa serie, en esa película, y pues que ahí van a ir agarrando ciertas teorías acerca de las novelas y el elenco. Pues esto ha sido todo por hoy, y pues nos vamos a ver en la próxima novela, para que tengamos así, pues más conocimiento de todo este material. Que pasen un buen día.